Hola, hola, Aries. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel Aries y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Encantada de estar compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante que, como de costumbre, ya bien sabéis, comenzamos, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es la simbología Aries de vuestra taza previamente rezada y ritualizada, como tiene que ser. Antes de continuar, gracias a los Aries que me seguís y me regaláis like y visualizaciones. Gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya. De manera totalmente gratuita, Aries, y sin tenerte que comprometer a nada. También a que actives campanita. Estando suscrito y activando campanita en cada vídeo, te llegará todo el contenido que yo subo a diario y así no te perderás nada. Eso es importante. Como también lo es que tengas en cuenta, Aries, que son lecturas muy generalizadas. Por ello, no todo te va a estar resonando. Toma solamente lo que te resuenea, acóplalo a tu situación y lo que no, pues suéltalo. Bueno, déjalo pasar o déjaselo al universo, a tu preferencia. Aries son lecturas a tiempo divino. Todo lo que te resuene te irá llegando justo cuando el universo considere que te tiene que llegar, ni antes ni después. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Y como siempre os digo, si tenéis dudas, si queréis una consulta que sea solamente para ti, única y exclusivamente para ti, con tu nombre y tu fecha, llama a mi gabinete, a cualquiera de los números que tienes en la pantalla. El llamar es entrar de manera fácil, rápida, inmediata y sin demoras. El resolver es hablar con los mejores profesionales y es llevarte ese paquete de minutos de regalo. Tú eliges el tiempo que quieres para tu consulta, los minutos que tú quieres los seleccionas tú. Y aparte, aparte del tiempo que tú hayas seleccionado, te estaremos regalando minutos. Por lo tanto, tu consulta se convertirá en más amplia, más extensa. Después os explico un poquito más al final del vídeo y os pasaré también nombres de algunos de mis maravillosos y prestigiosos profesionales. ¡Comenzamos, Aries! Bien, Aries, comenzamos. Aquí lo primero que me están enfocando, no para todos, sí para algunos. ¿Cómo que no os hidratáis lo suficiente? A ver, Aries, estos son... Es orientación preventiva, ¿de acuerdo? Estos no son diagnósticos. Yo no doy jamás y nunca diagnósticos porque no soy médico. Solo para que tú sepas a qué punto de tu organismo deberás prestar más atención semana entrante. Dicen aquí un grupo de Aries, solo un grupo, que no os hidratáis lo suficiente, que no tomáis prácticamente agua o no tomáis ninguna. Hablan aquí también para otro grupo de mis Aries que tenéis que cuidar la columna. Venís sintiendo molestias a lo largo de vuestra columna o en una zona o en un punto de la columna en concreto, en otros de los casos. Entonces, acudir a vuestro especialista de columna, ¿vale? Para que os pueda hacer las pruebas pertinentes y te pueda tratar, ¿vale? Aquí me hablan para otro grupo de Aries que tenéis molestias en diferentes articulaciones de vuestro organismo. Y pues igual, a quienes no estéis en manos de vuestros traumatólogos, acudir, ¿vale? Es importante que nuestros huesos los mantengamos en forma y los cuidemos, claro. Hablan que algunos de vosotros tal vez estáis pasando por un periodo de reposo o porque tienes alguna molestia y la situación requiere que guardes en reposo o porque te lo ha recomendado tu médico o porque estás pasando por un periodo de convalescencia donde estás pasando por un periodo de posoperatoria. Pero pronto dicen que viene un cambio y te vas a estar restableciendo y poniéndote bien. Aquí dicen que se presentan dos situaciones en lo laboral para quienes estáis buscando empleo. Tienes ya ese camino de lo laboral completamente abierto. Aries, se presentan dos situaciones. Te llaman de dos sitios. Tendrás que decidirte por uno de ellos, por el uno o por el otro. Puede que te llamen para otro grupo de vosotros en un trabajo o bien que sea siempre turno de noche o bien que a lo mejor haya turno de noche y de día. Puede que a lo mejor te toque comenzar en la noche, puede que te toque comenzar en el día, pero es una empresa donde hay turnos de noche. Si llevas tiempo sin estabilidad laboral, pronto la tendrás. O van a estar llamando a un grupo importante de Aries semana entrante a la siguiente de una empresa bastante buena. Para otros o te llaman entre viernes y domingo de semana entrante o te llaman la primera parte de la otra semana. Pero tanto a quienes os llamen de una como a quienes os llamen de la otra, yo veo firmando contrato. Algunos el viernes o el sábado de semana entrante, otros la primera parte de la semana siguiente. Si tú tienes empresa propia, yo os veo muy bien, muy prósperos, con mucha estabilidad, conservando la buena estabilidad que ya tenéis, incluso mejorándola en el amor. Habéis acudido a informaros a un letrado o letrada, porque quieres dejar atrás a una persona y lo harás. Aquí algunos de vosotros os habéis enterado de una traición o os vais a estar enterando. Entonces dices hasta aquí. Puede que a esta persona Aries, algunos de vosotros, vosotras ya la hayáis cogido en algún renuncio, que esto no es nuevo. Esto para algunos, no para todos. Para otros es nuevo o será una traición primera. Pero tanto como si es primera vez, es una traición que tú vas a considerar que sea bastante grave o fuerte, como para ya dejar a esta persona y no volverlo a mirar más a la cara. Así lo vais a estar haciendo gran parte de mis Aries. Dejas atrás a esa persona, a esa situación, incluso puede que alguno de vosotros, esto ya haya pasado recientemente. Esta situación te está quitando el sueño, Aries, o te la va a quitar cuando suceda a ese grupo que os llegue esta situación. Noticias de una persona del pasado con muchas energías fuertemente de agua y de tierra. Agua y tierra. Tenga el signo que tenga. Viene entregándote amor, mucho amor. Esa persona, si antes convivíais o estabais casados, si esto se vio interrumpido de nuevo, quiere convivir contigo, quiere retomar el ser de nuevo, esa bonita familia que ya erais antes. Si nunca te lo había ofrecido, te lo va a ofrecer ahora. Te pide convivencia y si no estabais casados, te pide casamiento. Esto no es para todos los Aries, mis amores. Es solamente para ese grupo que os esté resonando. Lo que yo tengo aquí es mucho triunfo, mucha victoria, mucho éxito coronado con esa persona. Va a depender de que seas tú quien le quieras dar la oportunidad, no se la quieras dar. Viene desde luego para equilibrar tu vida. Muchos de vosotros, ese equilibrio que te falta al no tener a esta persona, esta persona te lo viene entregando en esta ocasión. Si estáis en pareja y estáis bien, bien vais a continuar. Incluso con mayor estabilidad a lo largo de semana entrante. Solo si sola llega alguien con muchas energías de fuego, Ariel, leo sagitario ascendente, viene para quedarse en tu vida. A ver, Aries, aquí dicen que es una persona ciertamente desconfiada o desconfiado porque viene de varias traiciones. Lo que pasa que va a necesitar ir haciendo más confianza en ti para poderte comentar, poderte explicar todo más ampliamente y tener esa confianza mutua contigo. Lo hará. Pero cuando vaya dándose cuenta de que eres la persona idónea para su vida, porque no tardará mucho tiempo en darse cuenta. Para otros u otras es alguien con muchas energías de agua. Una persona como buen signo de agua, muchas energías en agua, muy romántico, muy romántica. Y lo mismo, viene para quedarse a tu lado. De aquí salen relaciones muy bonitas que vais a caminar, a recorrer ese gran camino que es la vida juntos. Lo que tiene que ver con situación de finanzas. Algo que habéis dejado atrás, algo que tú habías dicho, bueno, es mío, pero yo ya no voy a estar complicándome más la vida. Es una situación de un dinero, de algo que es tuyo, que te corresponde. Pero mira, es algo que se ha estado moviendo muy lento, muy lento. Pero dicen que entre dos, cuatro semanas, a más tardar vais a estar teniendo noticias al respecto. Y noticias muy buenas, noticias muy positivas. Porque aquí dicen que en algunos de los casos hay propiedad o varias propiedades. Te corresponde a uno o te correspondan varias. Para otros puede ser solamente dinero o ambas situaciones. aquí dicen que algo que te corresponde, tanto si esperas un juicio, como si tiene que haber una reunión al respecto. Porque aquí puede ser de tema de herencia, como puede ser una expareja, vosotros sabréis, o alguien que te deba. Para cada uno será una historia diferente, Ari. Eso hay muchísimos. Aquí lo que dicen, que te van a querer conformar, que te van a estar ofreciendo. Bueno, se te entrega esta parte, que ya nos olvidamos y ya firmamos un acuerdo. Ahí eres tú quien lo tienes que ver. Pero vamos, lo que aquí te dicen, tu café y mis guías y los tuyos, es que no te conformes a la primera con lo que te vengan ofreciendo, tratando de cerrar ese acuerdo. Porque si tú te pones fuerte, te pones duro o dura, te van a ofrecer más. ¿Vale? No a lo mejor todo lo que te corresponde, pero sí hay un ascenso en esa cantidad de dinero. ¿Vale? Así que ya vosotros veréis. Aquí tanto esto puede ser. Para algunos de vosotros me dicen que es una expareja. Para otros es tema de una herencia y para otros es alguien que a ti te dejó a deber un dinero. ¿Vale? Pero que no digáis que sí a la primera. Sí, sí, vale. Dame esa cantidad y ya me conformo y firmo el acuerdo. No. Te dicen que te hagas el duro. Y además, quienes tengáis letrado o letrada, lo habláis con vuestro abogado, lógicamente, pero que te hagas el duro. Que no aceptes a la primera esa cantidad tan mínima con la que te quieren conformar. ¿Vale? Vienen ya hablando en general para las finanzas diarias vienen grandes ascensos. Porque algunos tal vez que estáis trabajando van a ascender en el puesto de trabajo. Otros, ese trabajo que te llega, que vas a estar encontrando, te van a pagar muy bien. Y para otros aquí hay un dinero que te lo tienen que dar incluido, con retrasos incluidos, valga la redundancia, la redundancia y te lo van a estar dando. Así que, Aries, todo eso es lo que nos dice vuestro café. Hasta aquí con la lectura del café. Continuamos. Mis queridísimos Aries, seguimos y continuamos. Mis amores, ahora con esta especial y fantástica baraja, este espectacular. Oráculo para Aries, Sol, Lola de Oso, Ascendente. ¿Quién sabe el número del ángel de Aries para esta semana entrante? Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Aquí ya. No. Pensé que sí, pero no. Para Aries. Ahí sí, ahora sí. El 29. El 11, porque sumamos ambos dígitos, 9, 2, 11, obvio. Por lo tanto, números importantes para ti, Aries. El 29, el 11 y el 2. Porque el 11 nos quedan los otros dos dígitos, el 2. 29, 11 y 2. Números importantes para ti van los que después os voy a pasar, los que vamos a sacar del saquito mágico de los números. Tu frase de decreto para semana entrante, Soy perspicaz. Esta es la frase que tu ángel te recomienda que decretes las veces que tú creas conveniente a lo largo de la semana. Soy perspicaz. 29, 11 y 2. Más los que ahora después nos brinde ese saquito mágico de los números. Si tú no quieres saber del pasado, pasa el vídeo un poquito hacia adelante y si tú quieres saber de tu persona de interés o de tu persona especial, quédate en este trozo del vídeo porque estamos barajando para a Aries y su persona de interés o su persona especial. Se volteó aquí, está también. Y se va a comunicar con Aries, semana entrante, primer grupo. Ahí está. Este L. Norman de Missensa Colección es chiquitito, pero yo le tengo mucho cariño y lleva muchos años acompañándome. Tenemos ahí el perro. La niña, aquí es niña, en otros le normas es niño, pero es igual, significa lo mismo. El perro, la niña y las ratas. Vamos a ver. Hay que sacar más. Porque esa niña y las ratas para Aries, a ver. Tenemos ahí las estrellas. Un mensaje más para esas ratas. No, tenemos ahí la luna, perdón. Es que son similares, disculpadme Aries. Es que son, ¿veis? Si os fijáis, muy similares. Lo único, muy similares. Lo único que cambia es que aquí... Yo ya me parecía que era la luna, pero no estaba muy segura, pensé que eran las estrellas. Pero bueno. Yo cuando salen las ratas, que es una carta no precisamente positiva, o cuando sale la víbora, o cuando sale cualquier otra que sea negativa, siempre pido uno, dos o tres mensajes más. Tenemos las ratas, me disculpáis. La luna. Las ratas y la luna. Las estrellas. Vamos a ver. Sigo con el primer grupo para Aries. Porque no quiero dejaros así. Ok. Vale. Bien. Ya no hay que sacar más. Os digo. El tiempo que hayáis estado con esa persona, este primer grupo de Aries, ha habido bastante lealtad. ¿Vale? Ha sido una persona sincera y muy leal contigo. Hablamos de pasado. Pasado más largo, pasado mediano, pasado medio, perdón. Me digo que pasado medio o pasado reciente. Cada uno de vosotros sabréis. Ha habido bastante lealtad hacia ti. Lo que piensa en el momento presente y actual es de retomar la historia contigo. Puede haber descendencia para algunos de los Aries, para otros no. Pero piensa que sus pensamientos a día de hoy, presente y actual, quiere retomar la historia contigo. ¿Por qué salen las ratas y la luna? Porque aquí hay alguna situación que a lo mejor a él o a ella le gustaría contártela ahora, pero la va a evitar. Va a evitar de explicártela ahora, Aries. No por nada. Por eso yo he querido sacar dos cartas más. Que si hubieran sido tres, tres. Pero con estas dos ya me sobra y me basta. ¿De acuerdo? Pero, aquí dicen que hay algo que de momento se va a reservar. ¿Vale? De momento te lo oculta. No que sea nada grave. Pero hay algo que te lo dirá después. ¿Vale? Te lo comentará después. Por miedo a que a lo mejor tú no lo aceptes. Teniendo aquí las estrellas, lo que te viene ofreciendo es la crema y la crema. Lo máximo. ¿Vale? Estrellas y anillo te pide compromiso y quiere contigo una vida por delante, llena de amor y de todo lo bueno. ¿Vale? A mí me gusta aclarar porque es que hay que aclarar. Segundo grupo de Aries. El ramo. El camino. Esa persona te ha amado mucho. ¿Vale? Tenemos el camino. A ver, el camino es el que toma hacia ti. Te amo y te sigue amando. Tenemos ahí el ramo. Lo tenemos aquí. No sé si son lirios o son nardos en este ley normal. Son flores diferentes en cada ley normal. Aquí así, a simple vista, lo que parece son margaritas. ¿Verdad que sí? Pero pueden ser lirios o nardos. Normalmente son los lirios o los nardos en los ley normal. Pero bueno. El ramo de flores. Te amo muchísimo. Y tenemos aquí los lirios o los nardos. Te sigue amando. Lo que quiere es tomar uno de esos caminos. Tiene que tomar. ¿Qué camino toma? Cayo de esta. Sale de un momento torre. Y seguimos con este segundo gol. Exacto. Y se comunica contigo. Míralo. El camino que toma es cortar una situación. Nos dice la torre. Está saliendo de ese momento torre. Y se va a estar comunicando contigo. El camino que toma es cortar con esa situación pasada. Con ese vínculo. Y el camino que toma es el tuyo. Tercer y último grupo para Aries. Soy de un ascendente o menos. Aquí esta persona también en su momento te fue leal. Haya pasado lo que haya pasado Aries. El látigo. A ver por qué ese látigo. Bien. A ti te fue leal. O sea, es lo más probable que desde un principio a ti te dijera que tenía algún vínculo sentimental en su vida. Aquí nos hablan de esa lealtad que hubo hacia ti. He preguntado el por qué de este látigo. Si tiene que ver contigo o con esa otra persona. Este látigo es corta. Ha cortado corta con alguien. Y con la carta. Perdón que la puse al revés. La carta número 24. Los corazones. Viene a ti. Porque sigue locamente enamorado o enamorada de ti. Viene viajando. En algunos de los casos. No para todos. Sí. Y viene viajando de otro país. Tenemos el barco y la cigüeña. Esto es otro país. Viene emigrando de otro país. Mis amores. ¿Vale? Así que para los Aries que os apliquen mis felicitaciones. Continuamos. Aries vamos con nuestro saquito mágico de las letras. Ahora lo hacemos con numeritos. En lugar de con cartas. Hay que cambiar. A mí me encanta innovar. Para Aries. Números de la suerte. Para Aries. Ahí ya cayó uno. Cayó ese nueve. Tenemos aquí el cuatro. El tres. Aquí se nos entremezcló una letra. El cinco. Se nos ha venido una letra del otro saquito de las letras. Saco uno más. Al azar. Número ocho. Por lo tanto, Aries. Número completo de décimo. De lotería. Noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho. El trecio se estará dando muy buena suerte. También el ocho. El ochenta y ocho. Siete. Setenta y siete. El trece me lo repiten doblemente. Con la suma esta y con esta. Podéis ver el noventa y cuatro. Cuarenta y tres. Treinta y cinco. Cincuenta y ocho. Ocho cinco. Cinco tres. Tres cuatro. Y cuatro nueve. Mirándonos también en viceversa. De todas las maneras tienen su magia. Estaréis vibrando altísimo. Como Aries y con gran sincronización. Con el nueve nueve nueve. Cuatro cuatro cuatro. Tres tres tres. Cinco cinco cinco. Y ocho ocho ocho. Más. Con el que os dio vuestro ángel. Veintinueve. Once y dos. Todos ellos. Yo os sugiero que cuando los miréis en Google. Los miréis. Cuando los busquéis en Google. Perdón. Los miréis tanto a nivel espiritual como angelical. De ambas maneras tienen mensajes para ti. Continuamos. Continuamos con las letritas. Aries. Letras que vamos a sacar al azar. Para Aries son luna. Ven su ascendente. Aries son letras que serán iniciales de nombre o apellidos. De tu persona o personas de interés. Diferentes ámbitos de tu vida. Arias de tu vida. Pueden ser. Puede ser que estén ya en tu vida. Iniciales de nombre, apellidos o apodo. De personas que puede que ya estén en tu vida o estén a punto de entrar. Repito. En diferentes áreas. Letra M. Letra O. E de España. M de María. Y latina. Y de Italia. Y latina. De Italia. Por ejemplo. R de Roma. De Roma. Que lógicamente es la capital de Italia. R de Roma. De Río. De Risa. O de Romper. Llegamos al final de vuestro vídeo. Mis queridísimos Aries. Si os ha gustado os invito a que me regaléis un like. Un dedito para arriba. Un me gusta. Que viene siendo lo mismo. Y que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en el canal. Y lo que os decía al inicio. Si necesitas esa consulta. Por y para ti. De manera única y exclusiva. No generalizada. Sino para ti. Llama a mi gabinete ya. Te recuerdo que están las 24 horas. Turno de noche, mañana y de tarde. Por lo tanto 24 horas del día. De lunes a domingo. Y todo el año en mi gabinete no se cierra. Y ahí tienes los mejores profesionales. Y llévate ese paquete de minutos de regalo. Habla el tiempo que quieras. Tú decides los minutos que pones a tu consulta. Y aparte de los minutos que tú elijas. Se te estarán añadiendo, agregando esos minutos de regalo. Eso hará que tu consulta se extienda más. ¿Vale? Sea más extensa, sea más larga. Habla con el profesional de tu preferencia. Si así lo deseas. Y bueno, pues si tienes algún problema de tipo espiritual. O de tipo esotérico. Se lo comunicas a tu profesional. Y en esa misma llamada. Mirará tu situación. Y te estará ayudando a resolver esa situación. Valga la redundancia. Sin pedirte dinero a cambio. Tenemos a Roberto. Iziar. Antonera. Zafiro. Mencía. Davinia. Libertad. Tenemos a Caridad. Tenemos a Sandra. Tenemos a Bárbara. Tenemos a Rosy. Tenemos a Mamen y a Alba, la portuguesa. A la señora Mamen. Álva, la portuguesa. Aurora. Trinidad. Aura. Trini, por otro lado. Abigail. Etiopía. Saúl. Samuel. Miguel Ángel. Jorge. Juan. Juan. Manolo. Oscar. Lucas. Tenemos a Gladys. A Sofía. A África. A Gala. A María. A Sara. A Rocío. A Amparo. A Miranda. A Carmen María. No sé si la mencioné. Gladys creo que sí. En Carnis también. Bueno, pues hasta ahí. Son muchísimos y muchísimas más. Porque imaginaros tres turnos. Las 24 horas. Pues imaginaros qué pedazo de equipo tiene Maribel. Dos y todas. Por supuesto. Tienen sus dos días de descanso. Todos. Mis tarotistas descansan dos días. Dos días. Como tiene que ser. Entonces, mis amores. Pero es un grupo muy extenso. Es un equipo muy extenso. Onde hay varios grupos. En diferentes turnos. Como os estoy indicando. Por lo tanto, están las 24 horas. Llama ya. Sal de todas esas dudas. Habla con un buen profesional. Y sobre todo con personas que te van a decir esa verdad. Sin mentiras y sin filtros. Y sin dulcificarte el oído. ¿Vale? Aunque te duela. Te van a estar hablando con la verdad. Vamos con el aviso contra estafas. Si te llega un correo electrónico. Un whatsapp. Diciéndote que son tarot alma gitana. Que son Maribel. Que te piden dinero. O que no te piden. Pero te vienen ofreciendo. Vete a saberte. Ni es tarot alma gitana. Ni es Maribel. Directamente. Denunciar y reportar. Ese whatsapp y ese correo. No soy yo. El personaje de TikTok. Tiene una cuenta de porquería. Por decir otra palabra. Abierta. Ya de unos meses para acá. Con la foto de mi canal. Nombre de mi canal. Haciéndose pasar por mí. Y con casi 100 vídeos. Insertados en su porquería de cuenta. Que me los ha robado de mi canal. No soy yo. Sígueme en TikTok. En TikTok. Yo soy tarot alma gitana oficial. Anótatelo. Aries. Tarot alma gitana oficial. Con foto de mi canal. Y nombre de mi canal. Tarot alma gitana oficial. Si en redes sociales. Veis. Algunos personajes. Con foto de mi canal. Y nombre de mi canal. Me están plagiando. Están subplantando mi identidad. Dicen que soy yo. Yo no consulto a nadie. No hago consultas. Ni hago trabajos. ¿De acuerdo? Por lo tanto no soy yo. Están con un número de whatsapp. Y con números de teléfonos fijos. En otros de los casos. Dicen que es Maribel. Que es tarot alma gitana. No os dejéis estafar. Por favor Aries. No caigáis en la trampa. ¿De acuerdo? No caigáis en la trampa. Todo ya está puesto. En manos de la policía. De quien tiene que estar. Tanto el personaje de TikTok. Como los demás. Esperemos. Creamos en la policía. Y es la justicia divina. Que yo sí creo. Porque la policía. Hace un trabajo magnífico. Así que. Pero mientras ellos siguen trabajando. No te dejes engañar. No dejes que te estafen. Así de claro. Os quiero Aries. Os deseo una feliz semana. Os envío besitos. Luz y bendiciones. Chao.